¡Hola! ¡Bienvenidos a otro vídeo de Practiquemos! Hoy vamos a aprender los verbos en presente con diptongación cuando la "-e", que está en la raíz del verbo, se transforma en el diptongo "-ie". En la primera parte voy a explicar la conjugación de los verbos y en la segunda parte vamos a practicar estos verbos. Bueno, vamos a conjugar el verbo pensar, terminado en "-ar", el verbo querer, terminado en "-er", y el verbo preferir, terminado en "-ir". Empezamos con pensar, ponemos la raíz del verbo en todas las personas y atención aquí, esta "-e", tenemos que poner una "-i", antes de la "-e", ¿ves? aquí también ponemos una "-i", aquí también ponemos la "-i", aquí no hay diptongación, es decir, que no ponemos la "-i", aquí no hay diptongación, no ponemos la "-i", y en la última sí ponemos la "-i", al lado de la "-e". Perfecto, vamos a conjugar el verbo pensar. Yo pienso, piensas, él, ella, usted, piensa, nosotros, nosotras, pensamos, vosotros, vosotras, pensáis, con acento en la "-a", ellos, ellas, ustedes, piensan, ¿bien? Vamos adelante y conjugamos el verbo querer. Perfecto, aquí ponemos la "-i", perfecto, aquí también, aquí, este no cambia, este no cambia, el último tiene la "-i", perfecto, bueno, conjugamos, yo, quiero, tú, tú, quieres, él, ella, usted, quiere, nosotros, nosotras, queremos, vosotros o vosotras, queréis, con acento en la "-e", queréis, ellos, ellas, ustedes, quieren, bueno, ahora, conjugamos, preferir. Bien, aquí ponemos la "-i", perfecto, aquí también, luego aquí, aquí no, no, y aquí ponemos la "-i", y lo conjugamos, yo, prefiero, tú, prefieres, él, ella, usted, prefiere, nosotros, nosotras, preferimos, vosotros, vosotras, preferís, con acento en la "-i", ellos, ellas, ustedes, prefieren. Bueno, aquí podéis ver claramente la diptongación del verbo, cambia, cambia, aquí, bien, y aquí. Escogemos nuestro ejercicio en la lista del menú principal. Presente de indicativo "-ie". Ejemplo, pensar, yo, pienso. Tenemos que escribir el verbo correctamente. ¿Estamos listos? Entonces, practiquemos. Bueno, el primer verbo que tenemos aquí es entender. Entender, aquí ponemos la "-i", de la diptongación del verbo, yo, entiendo. Aquí está la "-i", yo, entiendo. Bien, sí, adelante. Bien. Preferir, ¿recordáis? Aquí se pone la "-i", escribimos. Pre-fi-e-ro, yo, prefiero, adelante. Muy bien. Nosotros, atención, porque nosotros no cambia. Tenemos el verbo empezar, simplemente, nosotros empezamos. Empezar, empezamos. Nosotros empezamos. Adelante. Bien. Tenemos el verbo entender. La "-i", va aquí. Los alumnos, es un plural, una tercera persona plural. En-ti-en-den. Perdón, aquí, tengo un error. ¿Ok? Los alumnos entienden. Entienden. Adelante. Muy bien. El verbo es cerrar, ponemos la "-i", aquí. Vale. Si, e, cierras. Tú, cierras. Muy bien. Encender. La "-i", se pone aquí. Usted, tercera persona. En-ci-en-de. Usted enciende. Bien. Em-pezar. Yo. Ponemos la "-i", aquí. Yo. Em-pie-zo. Yo. Empiezo. Bien. 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 Gracias por ver el video.